Buenas, buenas amigos, ¿cómo dicen que les va? Bueno, ahora sí, hace poco más de 24 horas que estoy con mi Tamagotchi y justamente estaba por hacer este video para mostrarles un poco cómo es la dinámica que ya le agarré la mano totalmente. Bueno, para empezar, como se habrán dado cuenta del video anterior, nuestro Tamagotchi creció un poquito más y básicamente acá está iluminado el símbolo de que necesita atención y como pueden ver acá en su estatus, bueno, ya tiene 2 años, pesa 11 libras, pero bueno, le creció bastante la disciplina, que le corregía algunas cosas y después, como podemos ver, tiene bastante hambre y está triste. Así que volvemos para atrás y vamos a, primero que nada, vamos a alimentarlo seleccionando el ícono de la punta izquierda. vamos a darle, no quiere comer, bueno, no quiere comer pero tiene hambre, entonces ahí tenemos que corregirlo, que se corrige así. Ahí lo corregimos, vino excelente para el video, entonces ahora sí debería comer. Ahí está, está comiendo bien, ahora como que tiene unos dientitos. Le damos otra hamburguesa, ahí se supone que ya subió dos corazoncitos, le damos una tercera hamburguesa. Perfecto, entonces ahora vamos para atrás, entonces vamos a chequear su estatus. Debería haber subido en la disciplina, acá subió en la disciplina y en la comida. Y ahora tenemos que hacerlo feliz, es decir, vamos a jugar con él. El tercer ícono, no sé si se ve muy bien, es como una especie de bate de béisbol y básicamente se trata de un juego que yo tengo que tocar este o este botón. Me va a aparecer un número en la pantalla, en el lado izquierdo, y yo tengo que decir si me parece que va a ser más grande o más chico. Por ejemplo, si me aparece un 2 y lo más probable es que salga de este lado un número más grande. Entonces yo voy a tocar acá el del medio, que significa que yo digo que va a salir un número más grande. Y si aparece, por ejemplo, un 9 y para mí va a ser un número más chico, yo tengo que tocar este botón, el A. Así que... Ay, es la hora. Ahora vamos con el juego. Ahí está el jueguito. 1, más grande. Sí, 2. Ahora va a saltar el 3, más grande. Bien, salto 9. 7, más bajo. Bien, 5. 8, más bajo. Bien, 4. Hasta ahí ha sido fácil. 3, más grande. 7, bien. Muy bien. Gané los 5, así que está más contento. Pero como faltaban unos cuantos corazones más, vamos a jugar nuevamente. 1, más grande, obviamente. 9, más bajo. Muy bien, por 1, pero bien. 5, arriba. No. 5 era difícil porque justo está en el medio. 6, abajo. Bien. 9, menor, claramente. Bueno, muy bien. Vamos a jugar hasta acá. Yo después, cuando apague la cámara, voy a jugar una vez más. Pero vamos a ver los stats. Donde, como ven, la disciplina está bastante alta. De hambre está completísimo. Y de alegría está casi completo. Por eso ahora voy a hacer un juego más con él. Así que, bueno. Así, básicamente, es este Tamagotchi. La verdad, es muy divertido. Y una gran preocupación que yo tenía era si durante la noche podía empezar a sonar o pedir alguna cosa. Y no, resulta que anduve investigando antes de que llegara la noche que usualmente se duermen totalmente a las 9 p.m. Que acá vos le estableces la hora, la hora real. Entonces, a las 9 p.m. yo había entendido que se dormían y que se despiertan a las 9 a.m. Bueno, este lo que me pasó fue que a las 8 p.m. ya estaba durmiendo. Capaz que porque es chiquito, no sé. Tengo entendido que a medida que van creciendo se acuestan un poquito más tarde. Pero nunca después de las 11 de la noche. Y después, una preocupación mía, era si se despertaba, si se levantaba y empezaba a sonar la chicharra muy temprano. Pero no, porque en realidad me sonó a las 10 y 20 de la mañana porque se había hecho caca y quería que lo limpiara, básicamente. Así que, bueno, esa es la actualización del Tamagotchi. La verdad que es muy divertido, se los recomiendo. Y bueno, dejo el videito por acá y nos vemos la próxima. Chau.